¿Por qué? ¿Por qué, Semre? Yo... Desde el primer momento que dejé esa silla, ¿crees que lo he disfrutado? Tome una decisión, Semre. Me dijiste que esto no era vida. Y es verdad. Por eso decidí vivir. Me dijiste que yo no soy esta persona. ¿Recuerdas lo que pediste? Quiero recordar quién era yo. Por eso tengo que agradecerte. Pero no puedo hacerlo sin ti. Semre, si tú tomas mi mano, yo nunca caeré en la oscuridad. Acepta mi mano. Toma mi mano para poder vivir. Así es. Tomaste tu decisión. Estás resuelto. Yo también lo estoy. Deseo que seas feliz con el camino que elegiste. Toma. Toma. Quiero... que me escondas de mi corazón. 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 Ay, Sivan. Contesta, por favor. No sé qué vamos a hacer. Oficial, ¿por qué no quiere creernos? Estábamos sentados y ellos empezaron la pelea. Somos inocentes, ¿por qué no puede entenderlo? Silencio. Respétame. Oficial, Sivan dice la verdad. Digo, somos las víctimas de la pelea. Y además no queremos tener ningún problema. Por lo que puedo ver, están en un gran problema. El dueño los denunció. ¿Acaso quieres llamar a tu padre? No, 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 no. Déjelo así. Mejor no le hable. Por favor. Entonces, ¿a quién llamo? Ah. ¿Hola? ¿Sí, soy yo? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Nieta, te dije que lo cuidaras. Que pensaras antes de hacer cualquier cosa. Sabe Dios qué hiciste para molestarlo de nuevo. ¿De qué hablas, ah? ¿De qué, abuela? Ne dimes quién quiere divorciarse, porque es culpa mía. Si eso es verdad, entonces no va a tardar ni dos días en echarte. Abuela, ¿quieres compartir conmigo otra desgracia? Si quieres, podemos lamentarnos juntas para poder deprimirme más y más para terminar lanzándome desde ese balcón y estés en paz al fin. Dios, no digas eso. Bueno, yo solo digo lo que pienso. Ahora tienes que pensar en una forma para salvarte. Que te dé dinero para divorciarte. Debes pensar en cómo beneficiarte. El divorcio no pasará, abuela. ¿Entiendes? Haré lo que sea necesario para que no lo haga. Y no me divorciaré. No me divorciaré. Hola, buenas tardes, oficial. Mi hijo está detenido aquí. Estuvo envuelto en una pelea. Sivan Yilmaz. ¿El novio de la niña Karachai? Eso no es verdad. Oficial, por favor, no digas esas cosas. No son verdad. Tome asiento. Están en la celda. Su hijo golpeó al hijo del señor Sungur. Destruyeron el lugar. Es delicado. Ay, ¿por qué, Sivan? ¿Y cómo lo puedo sacar? ¿Qué puedo hacer? No hay mucho que hacer. Tienen una denuncia. Y si los terceros no la retiran, no saldrán. ¿Y dónde están los denunciantes? ¿Podría hablarles? Están aquí, con otro oficial. Aunque no creo que la ayuden. Pero inténtelo. Venga por acá. ¿Sí? Señor, la madre de Sivan Yilmaz. Bien, que pase. Pase. Vamos a estar en problemas por esta estupidez. Nos tendieron una trampa. No, no puede ser. Debería de hacerse justicia. Se hará. ¿Se hará? ¿Seguro? Tenemos que salir de aquí ahora. Lo haremos. Lo haremos. Así es. ¿Bien? Tranquila. Saldremos.